A la derecha le gira el toro, ese toro coronado le vuelve a girar, eso es montador señores, cómo no podemos estar orgullosos de un muchacho de ese calibre, así se hace, agarra a los gallos para mantenerse firme y no caer, eso es un muchacho inteligente, la forma de llevar el toro, el coronado está vencido, lo va a cacer.